Bienvenidos a Asturias en moto, hoy nos encontramos en Perlora, en la ciudad de vacaciones. Al fondo podréis ver Candás y si os fijáis, hasta su faro. Hoy me acompañan aquí unos buenos amigos, José Castro, el bañuguero más internacional que tienen allí, Raúl Sante, India en moto, y Ricardo Álvarez, que es un amigo catalán, un gran viajero, ahora aventurerín, ya lo veis, aventurerín. Vamos a hacer una ruta muy bonita desde aquí para terminar el banco, y como era muy sencillo llegar de frente, vamos a hacer 52 kilómetros. ¿Estáis preparados para rodar? Estamos listos. El tiempo acompaña, la ruta va a ser muy bonita. Seguro que sí. Bienvenidos a Asturias en moto, y comenzamos la ruta de hoy. Muchas gracias. Arrancamos desde la ciudad de vacaciones de Perlora, una ruta sencilla, divertida y apta para completar en cualquier estación del año. Y lo más importante, podéis realizarla casi en cualquier tipo de moto. Los primeros kilómetros hasta el canto, nos muestran una carretera rural, estrecha y con bastantes zonas rotas, con un asfalto desgastado. Combinan partes abiertas con otras algo más cerradas que dejan humedades. No es muy complicada, porque apenas hay exigencia de pilotaje. Atentos antes de llegar al canto, porque afrontamos un cambio importante en la ruta. Giramos hacia la derecha y tendremos un cambio bastante radical en el tipo de vía. Pasamos a rodar por un tramo muy estrecho, prácticamente en uso de 100 años. Rodamos despacio, porque la complicación llega un poco más adelante. Fijaos cómo cambia todo a partir de aquí. Máxima atención, porque prácticamente seguimos la marca de la rodada. Estamos en plena naturaleza, a un paso del mar, pero rodando casi en solitario. Aventura sí, pero con mucho cuidado a la hora de pasar por aquí. Desde aquí, cogemos algo más de altura y empezamos a divisar la mezcla industrial y paisajística de la zona. Llegados a este punto en la acabada, os planteamos dos opciones para continuar la ruta. Si seguimos recto, nos espera un trayecto cómodo hasta la S110. Si giramos hacia la derecha, pues os espera un poco de aventura. Encontramos hormigón, en una zona casi engullida por una masa importante de eucaliptos. Si el día está como hoy, es decir, con sol y el asfalto seco, pasaréis sin problemas. Si está mojado, mejor no vengáis por aquí. Hemos hecho una parada porque seguro que alguno de vosotros está pensando, pero esto es como meten a Raúl con la Royal Enfield por ahí. Pues Raúl está acostumbrado a ir con su Royal Enfield por toda la India. De hecho, a ver, cuéntanos tú, ¿por dónde metes tú la Royal Enfield por la India? Sí, la verdad que la Royal Enfield me ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa. Desde badear ríos, cruzar salares e incluso subir la crátera más alta del mundo. Creo que pocas motos habrá que no falle en decarburación a más de 5.000 metros de altura. Yo la verdad que es que me ha demostrado que es capaz de todo. ¿Vosotros lo estáis pasando bien? Y tanto, pensando a ver si todo lo que dice Raúl es verdad y podemos comprobarlo en el próximo viaje a la India con él. En septiembre nos vamos a ir a la India con Raúl, a ver qué hacemos por allí. La carretera más alta del mundo. Ahí vamos a ir. Y ahora continuamos la ruta que nos queda mucho. Aquí nos incorporamos al AS110, pero hacia la derecha. Ahora podemos disfrutar un poco más de la conducción. Esta es una carretera amplia, muy rápida. Y eso sí, no la debemos de confundir con una pista de carrera. Siempre respetamos los límites de velocidad. Hemos hecho una paradita en Antromero, en la cetaria, porque aquí el amigo Raúl, que es vegano, pues vamos a ir a lo complicado para que coma hoy. Vamos a ir a una ensaladina. Y entonces nosotros hemos dicho, aquí hay marisco, aquí comemos de esto, chaval. Mira, está vivo. Luego vamos a cocerlo para comer. Eso está bonito. Sí, sí, y es muy bonito. Pero tú sabes lo bueno que está, ¿eh, José? Sí, la pena es que en India hay mucha royal enfli y mucha leche, pero no hay de estos. Volvemos a ponernos en marcha para rodar a partir de ahora por la Local 5, ya dentro del Concejo de Gozón. Lo hacemos camino de Cónderes, por esta vía secundaria que es prácticamente una autopista. Una verdadera gozada que nos permite disfrutar de un entorno fantástico. Seguimos ruta por la GEO 4 hacia la REN y Romadonga. Alejándonos de las principales vías de comunicación de la zona, prácticamente estamos ya a un paso de San Juan de Nieva. Oye, pues estas carreteras a mí me parecen fantásticas, pero fantásticas. Estrechitas, sin nada de tráfico, perfectas para ir con nuestras motos por aquí y disfrutarlas a tope. Sí, lo bueno que tiene que además es que sales en una carretera con curvas amplias y de repente sales en otra pequeñita de casi tierra. Sí, sí. Lo puedes mezclar todo. No, no, muy, 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 muy bueno. Muy bueno para ir en moto. Todo terreno. Y llegar aquí, mucho precio, ¿eh? Y lo que nos queda, pues a que continuamos. Afrontamos ya la última parte de la ruta que nos llevará hasta nuestra meta de hoy, que hemos fijado en Luan. Para ello, rodamos durante unos kilómetros por la S328. Una ruta muy motera, prácticamente en todas las estaciones del año. La S328 la abandonamos en este punto. Aquí nos desviamos por la GO10. Un final tranquilo tras haber conocido un poco mejor parte de los consejos de Carreño y Gozón. Hoy hemos vuelto a disfrutar de una nueva etapa de Asturias en moto. Final de la ruta de hoy. Estamos en Luanco, donde pasamos los veranos este señor y yo. Cerquita Mañúes. Bueno, aquí de venir. Pero vienes aquí. Yo lo paso en Luanco. ¿Qué tal? ¿Lo habéis disfrutado? Muchísimo, muchísimo. Yo he pasado una mañana, junto con todos vosotros, espectacular. Pues me alegro un montón. ¿Y tú qué? ¿Por qué vamos? Con esta moto y el juego que da, ¿eh? Sí, sí, sí. Me lo ha pasado muy bien. Ponen las carreteras para disfrutar. Esta moto yo creo que es perfecta para Asturias, de verdad. Me parece genial. Vale para todo, ¿eh? Para todo, para todo. Pues nada. Espero que os haya gustado la ruta como a nosotros. Nos vemos en la carretera. Gracias.